¡Viva la patria! ¡Viva comandante Eterno Hugo Chávez! ¡Viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Venezuela se respeta! ¡No se oye! ¡Venezuela se respeta! ¡Venezuela se respeta! ¡Con mi patria no se meta! ¡Con mi patria no se meta! ¡Venezuela se respeta! ¡Con mi patria no se meta! ¡Vamos a dar la bienvenida al presidente Maduro con una bulla! ¡Presidente Nicolás Maduro! Hoy, nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro presidente Hugo Chávez dondequiera que se encuentren han visto a su pueblo tomar las calles para defender con lealtad con amor y patriotismo el más grande de los legados dejados por ambos la independencia la patria hoy hoy doscientos años después libertador se pretende ofender nuestra patria a tres años de la siembra de nuestro comandante se pretende porque es una pretensión ofender nuestra patria y este pueblo salió a la calle para decirle al mundo que nosotros vamos a hacer respetar la dignidad de nuestro pueblo que con la vida estamos dispuestos a defender el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de nuestro padre libertador y a decirle a usted presidente Maduro que cuenta con este pueblo que Maduro no está solo que el presidente Maduro se ha multiplicado en hombres y mujeres dispuestos a defender esta patria por eso vinimos aquí llegamos al centro de Caracas para escuchar sus líneas que hacer presidente ordene que este pueblo está dispuesto a cumplirle 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 ¡Maduro, resiste! ¡Que el pueblo no se rinde! ¡Maduro, resiste! ¡Que el pueblo no se rinde! ¡Maduro, resiste! ¡Que el pueblo no se rinde! También voy a cantar una canción desde esta plaza histórica, la Plaza Oriana, que se convierta en consigna del mundo. ¡El pueblo unido! Voy a llamar a la cadena nacional de radio y televisión para transmitirle un mensaje de unión, de paz, de vida y de antiimperialismo a todas las patrias venezolanas. Cadena Nacional Revolucionaria. ¡Adelante! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Buenas tardes, Venezuela! ¡Buenas tardes, patria amada! ¡Que viva nuestra patria amada! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la unión! ¡Que viva Venezuela! Hoy es un día antiimperialista. Desde sus tuétanos, desde la profundidad más lejana de la historia gloriosa de una patria que jamás se ha rendido, ni se ha arrodillado a nadie. Hoy es el día de Guaycaipuro y su grito de batalla contra el imperio español. Hoy es el día de José Leonardo, Chirinos y Andrés Ote y la fuerza del África traída y convertida en rebelión popular. Hoy es el día de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta. Hoy es el día de Zamora, de Cipriano Castro, de Isaias Medina Anderita. Hoy es el día de Fabricio Ojeda, de Alberto Lobera, de Jorge Rodríguez. Hoy es el día de Robert Serra y de Eliezer Otaiza. Hoy es el día en que sentimos en nuestra alma, ha valido la pena tanta lucha. Hoy es el día de Hugo Chávez Fría. 12 de Marzo, día en que nuestra maravillosa bandera tricolor por primera vez se enarboló en tierras del Caribe las tierras que han visto morder el polvo de la derrota varias veces a los imperios del mundo, a los tiburones que han venido a tragarse nuestra raza, a nuestra cultura, que han venido a acabar con nuestras vidas varias veces, en varios siglos. Por eso le decimos hoy, 12 de Marzo, vete bien lejos, tiburón. Venezuela no se rinde, Venezuela batalla. Hoy es un día donde se cumplen 210 años, 210 años en que esta bandera amarilla, azul y roja, levantemos la bandera de nuestra alma. Esta bandera maravillosa se levantara en este sol abrazador del Caribe haitiano. Hace 200 años, un día como hoy, nuestro libertador, precursor generalísimo Francisco de Miranda elevó la bandera tricolor para venir a liberar a su patria Venezuela. ¡Honor y gloria a Francisco de Miranda! Nosotros somos sus hijos, somos sus hijas, nosotros somos sus soldados, hoy combatiendo en condiciones distintas, pero al final llevamos la misma bandera, amarilla, amarilla, azul y roja, la bandera antiimperialista de Francisco de Miranda. Esa bandera no nació como una bandera imperial para ir a conquistar pueblos, ¿no? Esta bandera no ha mancillado nunca a un solo hombre, a una sola mujer en ninguna tierra del planeta. Esta bandera jamás ha bombardeado niños inocentes ni hospitales para asesinar pueblos enteros para saquearlos. Esta bandera jamás se ha llenado de sangre de pueblos inocentes, es una bandera humana. Y nació y marcó la causa de nuestro pueblo por los siglos de los siglos. Nuestra causa es una causa humana, es una causa antiimperialista desde la Génesis. Bien lo rescató nuestro comandante Hugo Chávez. Chávez rescató el carácter genuino, anticolonialista y antiimperialista de la bandera histórica tricolor del pueblo de Venezuela desde su propia fundación. ¡Que viva la bandera de Venezuela! ¡Viva! Por eso quiero empezar este acto de esta marcha conmovedora, amorosa. ¡Qué gran movilización y qué gran fuerza han demostrado ustedes, hombres y mujeres de la patria, hoy 12 de marzo! Yo me rindo ante ustedes, ante ustedes y me rindo, ante el pueblo de Venezuela y su maravillosa fuerza de siglos, de Huaycaipuro, de Bolívar, de Negro I. Yo estuve siguiendo la marcha desde temprano en la mañana y tengo que decirle, hombres de la patria, que las mujeres hoy rompieron récord de pasión chavista y bolivariana. ¡Felicitaciones, mujeres! ¡Le han cantado las cuatro bien claras a Barack Obama! ¡Le han dicho la verdad, Barack Obama! ¡Obama, escucha a la mujer venezolana! ¡Que hablen las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! Por eso, siendo hoy un día tan especial de nacimiento de nuestro tricolor patrio, también es importante que iniciemos este acto cantando la canción de la patria, el Gloria al Bravo Pueblo. El Gloria al Bravo Pueblo nació como un canto antiimperialista, de dignidad, como un canto independentista, que también marcó la huella histórica, el ADN de la República Venezolana. Por eso, nuestra patria es una patria especialmente antiimperialista, porque está en su gen de nacimiento. Yo quiero que cantemos en la voz de nuestro comandante Chávez, con más amor y pasión que nunca antes, entendiendo cada estrofa, asumiendo cada estrofa como un compromiso, el himno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gloria al Bravo Pueblo! ¡Adelante! ¡Gloria al Bravo Pueblo! ¡Adelante! Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gloria al Bravo Pueblo! ¡Adelante! 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 ¡Arriba! 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 ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que canto tan hermoso! ¡Que viva Nicolás también! que viva el pueblo, todos son símbolos, que deben ser símbolos de la patria, símbolos vivos de una patria que aspira a multiplicarse en el tiempo y a conquistar su derecho todos los días a la independencia, a la felicidad, al futuro. En definitiva nuestra lucha es por el derecho a ser soberanos para ser felices, a ser independientes para ser prósperos, a ser libres para amarnos entre nosotros y superar la miseria, la pobreza, la explotación que por siglos se impusieron, al final es el centro de nuestra lucha. ¿O es que alguien puede contestar? Alguien puede decir que en 500 años, mientras fuimos dominados por el imperio español y ahora por el gringo, ya ha pasado en estas tierras, el pueblo fue feliz, fue próspero, fue igualitario, fue respetado. En el siglo XIX, en el siglo XX, y sin irnos muy lejos, en la última etapa de la república oligárquica, el pueblo fue respetado y amado cuando gobernó la oligarquía y el imperialismo. ¿Cómo gobernaba la oligarquía y el imperialismo? Despreciando al pueblo, con el engaño, con la demagogia, y cuando no le servía el engaño y la demagogia, la represión brutal y la masacre, saqueando las riquezas del país, y jamás, nunca jamás, reconociendo el valor de los que trabajan, de los humildes, de la mujer venezolana, del estudiante, del trabajador, del obrero, del profesional, nunca se le valoró. Solo con la llegada de la revolución de independencia del siglo XXI, encabezada por el comandante Chávez, se inició una nueva era de respeto, de amor, de reconocimiento de todo el pueblo de Venezuela, de reivindicación en lo concreto, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo humano. Si alguien pregunta, vamos a bajar un poquito las pancartas y banderas para vernos todos y todas, ¿verdad? Un poquitico nada más. Si alguien pregunta, ¿cuál es la esencia de la revolución bolivariana? Yo creo que entre todos diríamos, el amor, somos una revolución profundamente humana, humanista, cristiana, que ha recogido lo mejor de nuestra historia de Bolívar para convertirlo en fuerza espiritual, en idea, en proyecto, en motivación. Es muy grande la historia pasada, es muy grande la historia presente, pero yo le digo a ustedes, hombres y mujeres de la patria, a ustedes, hermanos de la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana, tiene que ser más grande la historia que está por construir de hoy en adelante, y nosotros tenemos que ser los nuevos libertadores de esta patria. Tenemos que convertirnos en las nuevas libertadores del hoy y del mañana. Admiramos profundamente y amamos apasionadamente la historia vivida. Admiramos fechas gloriosas como la del 11, 12 y 13 de abril. Levanten la mano los que salieron a la calle, aquel 12, 13 de abril a rescatar a Chávez. Levanten su mano y su corazón. ¡Qué gloria, ¿verdad? Y ya nosotros le contamos a nuestros nietos y a nuestras nietas. Levanten la mano a los que tienen nietos ya. Levanten la mano a los que tienen hijos e hijas. Levanten la mano a los que están embarazados y van a parir pronto. Levanten la mano a los que quieren salir embarazados, pues. Es el hecho maravilloso de la vida. ¿Y quién es el único ser que nos puede dar la vida? ¿Quién es? La mujer. La mujer. Es el milagro de Dios para crear la vida. La mujer. ¡Qué orgullo siente uno de haber sido leal a Chávez, ¿verdad? De no haberle fallado jamás. Y qué orgullo siente uno de serle leal cuando se han cumplido tres años de su partida. Decir, aquí está tu pueblo leal, amoroso, preparando nuevas luchas, preparando nuevas victorias en todos los escenarios que nos toquen. Pero yo quiero dejar muy claro hoy que toda esa fuerza que traemos de la historia está a prueba. Está a prueba. Y para muestra un votón, claro votón, la ratificación infame del decreto que agrede a Venezuela por parte del presidente Barack Hussein Obama. Para prueba un votón. No tiene razón Obama de haber ratificado ese decreto cuando se lo pidió todo el planeta tierra que derogara el decreto. Venezuela se lo pidió. Casi 11 millones de adultos, de hombres y mujeres, de diversas posturas ideológicas y políticas salieron a las calles. Y yo le entregué a Obama en Panamá casi 12 millones de firmas. De la voluntad de un pueblo. Pero no solo Venezuela. El Alba, Petrocaribe, los 12 gobiernos y pueblos de UNASUR, los 12, unánime, los 33 gobiernos y pueblos, todos con diversidad, desde gobiernos de derecha hasta gobiernos revolucionarios. Unánime la CELAT dijo, Obama deroga el decreto ya. Los 120 países del movimiento de países no alineados, que ayer, dicho sea de paso, han ratificado la petición de la gran mayoría de los países de Naciones Unidas para que Obama revierta ese decreto de inmediato. Tenemos el apoyo del mundo, el respaldo del mundo. Tenemos la razón. Es justo lo que exigimos y por lo que luchamos. No estamos pidiendo nada, ningún favor. Estamos pidiendo lo que nos corresponde, que Venezuela no sea amenazada desde ningún gobierno extranjero. Que Venezuela no sea amenazada desde el imperio yanqui. O es que me quedo callado. O es que salimos a la calle a apoyar el decreto de Obama. O es que en Venezuela, y aunque sea un venezolano decente que apoya el decreto de Obama. Yo lo sé. Cuando hay una causa justa, en defensa de la patria, que es como defender un hijo, así uno se quede solo, uno da su vida si hay que darla, por defender el decoro y el honor de Venezuela. Pero ustedes vieron lo que pasó en la Asamblea Nacional el jueves. No, seguro no lo vieron porque esa asamblea está de modé. Esa asamblea va en picada. Y estoy de acuerdo con el canto de ustedes. Esa asamblea. No tenía razón Obama, lo digo aquí. Solo la arrogancia, la prepotencia. Y los asesores, pues que serán de vivo. Porque yo sé quiénes son los asesores de Obama. Y ustedes creen que es casualidad que la misma semana en que matan a esa extraordinaria mujer revolucionaria, muy chavista, muy amante de la idea de Chávez y de Bolívar, Berta Cáceres, en Honduras, asesinaron vilmente. Esa misma semana, allanan y se llevan tratando de humillar al presidente Lula da Silva, líder de nuestra América, hermano mayor de Venezuela. Ustedes creen que es casualidad que esos mismos días Obama firma la reanudación de este decreto infame. Es una ofensiva imperial en el campo de la geopolítica latinoamericana para volver a ponerle la mano al continente. Ya lo dijo Obama ayer, Luis José Marcano. Mario Silva, que tiene el programa ahora en la noche. ¿Ustedes ven el programa de Mario? Mario seguro lo va a analizar ahora. Obama le dio una entrevista a CNN ayer. Y él lo dice con unas palabras, eso sí, bien cuidadas. Obama dice en esa entrevista que a él lo obligaron a bombardear Libia y que no es culpable, pero lo dice de una manera que uno hasta le cree. Dice que la culpa de la destrucción de Libia fue de Sarkozy y de Cameron. Lo dice, léanlo. Yo no estoy mintiendo, Luis José. Lo dice Obama ayer. Yo no le dije a Obama que lo dijera, él lo dijo. Eso sí, él lo dijo y yo también lo voy a repetir. Él dice que gracias a Dios él no bombardeó Siria. No, gracias a Dios no. Es que el mundo le impidió bombardear Siria. Y que él no tiene responsabilidad, que la culpa de la guerra en Siria es de Arabia Saudita, de Irán, de otros, no de él. ¿Cómo se puede llamar por eso? Pura hipocresía. Y destrozaron Siria. ¡Para el Estado! 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 ¡Para el Estado Siria han destrozado, nosotros conocemos muy bien Siria porque fuimos con el comandante Chávez, somos hermanos del pueblo árabe sirio, en Venezuela tenemos una gran comunidad de origen sirio, libanés, y nos duele que 4.300.000 sirios hayan tenido que salir de su país huyendo a la guerra, a la muerte, y ahora la Unión Europea los humille, los persigue, Dios Santo, Dios, Dios donde está tu poder para proteger a los pueblos humildes, a Dios rogando y con la verdad luchando por la justicia y la verdad de los pueblos humildes del mundo, nada ni nadie nos va a callar, nada ni nadie nos va a rendir. Y que le hicieron a Ucrania, ya la olvidaron, ¿se acuerda? Ucrania. Quiero saludar de manera muy especial a nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al General Vladimir Padrino López, a los comandantes del ejército, la Armada, la aviación, la milicia nacional bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, a los viceministros, al jefe de la red y central, general Carlos Osorio, vamos a darle un aplauso estrendoso a la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva la unión cívico-militar! Y recordé Ucrania, ¿ustedes saben por qué? Porque en Ucrania hicieron lo mismo que querían hacer aquí con las guarimbas en el 2014. Ustedes se acuerdan que la locura de la ultraderecha decía que viva Ucrania. Ucrania la incendiaron en mil pedazos, derrocaron el gobierno. Ahí no había un pueblo como el nuestro que se lanzara a las calles a derrotar al fascismo. Aquí sí hay pueblo, por eso los fascistas no se atreven a intentar un golpe de Estado tradicional, clásico, de colores. ¿Y dónde está Ucrania después de que el gobierno de Estados Unidos apoyó el derrocamiento del gobierno legal y constitucional? Ucrania está partida en cuatro pedazos. Hay más de 300 mil muertos sumidas en el hambre, en la división. Ucrania aumentó la pobreza, escuchen bien, un país de Europa central, productor de trigo. La pobreza aumentó al 80% de los ucranianos. ¿Gracias a quién? A las guarimbas y al golpe de Estado que impusieron allá y que nosotros impedimos aquí de manera valiente con la constitución en la mano. Un caos ha llevado a Obama al mundo. Un caos. Y no es algo de él como persona, quizás. Comandante Chávez decía que había dos Obama. El Obama de Chicago, con el cual yo me entrevisté el 11 de abril del año pasado y le di la mano al Obama de Chicago, que es simpático, buena gente. Viene de la calle. Y el Obama de Washington, secuestrado por el Pentágono, por los asesores que desprecian a los pueblos de América Latina, nos subestiman y creen que pueden reconquistarnos. El Obama rodeado por la NSA, la CIA, etcétera, son dos Obama. Y al final lo que se va a acordar, lo digo desde esta Venezuela herida, herida y ofendida por este decreto, el legado que va a quedar de Obama al final, no tengo ninguna duda, será lo que le hizo al pueblo de Libia, de Siria, de Ucrania y lo que intentó hacerle al pueblo de Bolívar y de Chávez, mancillar nuestro honor y nuestra historia. Para eso yo les digo, toda esa historia grande de nuestros abuelos, toda esa historia grande de nosotros, que hemos vivido, como decía Robert Serra, en este tiempo de gigante, hay que darle las gracias a Dios, el Creador, que darle las gracias por habernos colocado en este tiempo y haber conocido la lucha de estos gigantes, Hugo Chávez Fría, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Fidel Castro Ruz, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, Pepe Mujica, Vilma Rousseff, Cristina, tiempo de gigantes, tiempo de resurrección, tiempo de pueblos, tiempos de historias en que vinieron a cabalgar con nosotros los que nos fundaron, tiempos de valentía, no es tiempo de cobardía, es tiempo de levantar la moral, o hacemos la patria libre hoy, o la patria no será libre jamás, nos toca a nosotros hacerla libre, independiente, prosperar. ¡Aplausos! 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 ¡La patria no se resta, la patria no se resta, la patria no se resta, la patria no se resta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo nos hubiera gustado vivir en los tiempos de Bolívar? Bueno, ¿verdad? Si hubiera una máquina del tiempo y le dijeran a uno, tiene una opción, marque un botón, yo marcaría ese tiempo. Yo marcaría el 15 de febrero de 1819 y me trasladaría al Congreso de Angostura y me pondría las órdenes absolutas del Presidente Supremo de la República de Colombia, de las Provincias Unidas de Venezuela, Simón Bolívar, y me iría con él a todas las batallas que tocara quedar. Pero no hace falta esa máquina del tiempo, porque gracias a todas las luchas de este tiempo nuevo del siglo XXI, hoy podemos decir estamos en tiempos de Bolívar, porque estamos en tiempos de lucha de la dignidad, de lo grande, de lo espiritual, de lo grande, de la patria. No es tiempo de cobardía, no es tiempo de vacilaciones, no es tiempo de dudas, hermanos, ¿ustedes me entienden? No es tiempo de arrebatos de culipandeos, es tiempo de ponerse de pie firme y ponerse a trabajar, a producir, a hacer por la patria y dejar el lloriqueo que llevan algunos por ahí. Basta de lloriqueo y de vacilaciones, es tiempo de revolución, 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 revolución y más revolución. ¡Es tiempo de demostrar lo grande que podemos ser, lo inteligente que podemos ser, lo bueno que somos, pero lo mejor que podemos ser. Y si algo yo tomo de esta marcha y de las declaraciones que ustedes dieron durante toda esta marcha, marcha ignorada por los medios de comunicación privados, hay que decirlo una vez más. Si algo tomo de esta marcha en este Caracas del siglo XXI, es la decisión de ustedes de encarar la tormenta que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que esta caída de los precios petroleros a 20 dólares el barril se podría enfrentar esta crisis con un gobierno de la burguesía y de la derecha? Yo le pregunto eso al alma de ustedes, vecinos, 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 de los que creen en nosotros, de los que no creen, pero que sí aman su patria y me están escuchando. ¿Ustedes creen que un gobierno encabezado por Ramos Alud protegería al pueblo con petróleo a 20? ¿Ustedes creen que ellos activarían motores económicos para crear riqueza y luego distribuirla en educación, salud, vivienda? Ese es un gran debate que debemos dar y resolverlo primero en el alma, en la familia, en la comunidad, y salir a conquistar a las mayorías, unir a todo el que pueda ser unido para construir la patria con amor, convocar a todo el que deba ser convocado para unirnos en un solo esfuerzo de trabajo, de prosperidad, de amor, encarar esta tormenta con decisión, defender la paz todos los días, ir encontrando el camino de un nuevo modelo productivo, de un nuevo modelo, con nuevos motores, los verdaderos motores del crecimiento sólido de la economía, los motores de la vida, los motores del futuro. Ya nosotros hemos sido capaces de muchas cosas, muchas cosas. Fuimos capaces, fue nuestra generación capaz, con nuestro comandante Hugo Chávez, de hacer posible lo imposible, y derrotar con sus propias armas, con aquel sistema electoral fraudulento, a la vieja guanámana, a la cúpula podrida de acción democrática y el punto fijismo. Eso parecía imposible, y nosotros lo hicimos posible. Fuimos capaces de impulsar un proceso constituyente, popular, impecable, ejemplar, inigualable, y mientras ellos decían que no era posible, y mintieron, y mintieron, nuestro pueblo escribió, construyó y aprobó con su amor, esta niña hermosa, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Niña que hay que defender. La quieren apuñalear, oído. Ay Dios mío, madre venezolana, levanten la mano a las mujeres. Mujeres, ustedes van a dejar que cuarten y apuñalen a esta niña hermosa que tiene 15 años. Ahora levanten la mano a los hombres. Hombre, levanten el puño. Vamos a dejar los hombres que vengan a la oligarquía y la derecha maltrecha a destruir nuestra constitución, a cuartearla, a apuñalearla. Hay que defenderla en las calles. Oído, alerta, 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 pueblo. Ahora vamos a ver, vamos a levantar la mano sola y exclusivamente. Los jóvenes menores de 35 años. La juventud unida jamás será vencida. Que viva la juventud. Ustedes jóvenes van a dejar que este poder constitucional construido para ustedes y las generaciones del futuro se pierda en sus manos. Ustedes van a dejar que apuñaleen esta constitución hermosa. Van a dejar que acaben, fraccionen y destruyan a esta joven de 15 años. Hemos sido capaces, además de superar una de las crisis humanitarias más grandes que vivió nuestra patria, la pobreza del 70%, la miseria del 30%. Esa miseria que parecía imposible de superar, el analfabetismo de dos millones de venezolanos, la falta de vivienda de millones de familias. La revolución bolivariana ha hecho un milagro social, una profunda revolución social y ha incluido en la vida a millones. Ha sacado de la pobreza a millones. Y hoy millones de venezolanos tienen sus viviendas, tienen a sus hijos estudiando, aprendieron a leer, a escribir, trabajan dignamente, tienen un sueldo y una protección social. Y más de tres millones de viejitos tienen su pensión garantizada. El 84% de los hombres y mujeres en edad de ser pensionados. Récord mundial. Hemos sido capaces también de hacer el milagro de la Unión Latinoamericana, que era América Latina hace 17 años. ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién gobernaba América Latina? El imperio, el Fondo Monetario Internacional, la OEA, la inefable OEA. Eso no sirve a nada. Pido perdón por haberla nombrado. Pido perdón. ¿Ustedes me perdonan? Juro que no la nombro más nunca. La OEA. Perdón. ¿Y qué sucedió? En estos años de milagro, se rescató la bandera de Bolívar y hemos logrado la unión en la diversidad de toda América Latina y el Caribe en la CELAT. que hay que cuidarla todos los días, la CELAT, en la UNASUR, en el ALBA, que ninguno de nuestros pueblos crea, como siempre dice Lula y decía Chávez, que cada quien por su lado va a lograr el desarrollo, o que van a venir del norte a salvarnos y a darnos una mejor vida. Yo solo pregunto, ¿qué país del sur ha sido beneficiado por las políticas imperiales de Washington? Pregunto, ¿Afganistán está mejor o peor después de la invasión gringa? ¿Irad está mejor o peor después de la invasión gringa? ¿Libia está mejor o peor después de la invasión gringa? ¡Libia está mejor o peor después de la invasión gringa! Sierra Leona, el Congo, Haití, y pudiéramos ver la historia del siglo XIX y el siglo XX. Los Estados Unidos no tienen un proyecto solidario, las élites de allá, no tienen un proyecto de cooperación, de apoyo, no, no nos ven como iguales, nos ven como por allá. Ellos solo tienen intereses y su único interés es destruir la unión y la nueva independencia de la América Latina y del Caribe de este siglo XXI. Es el único interés de Obama. Por eso aprobó el decreto nuevamente y que hizo la Asamblea Nacional. Se negó a discutir un pronunciamiento oficial rechazando el decreto de Obama. Y salieron varios diputados de la derecha a decir que estaban de acuerdo con el decreto de Obama que agrede a Venezuela. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¡Salud! 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 de un pueblo, es defender el derecho a la paz, que nadie vaya a traernos a Venezuela una guerra, que nadie vaya a traernos a Venezuela la violencia, Venezuela no quiere guerra, Venezuela no quiere violencia, Venezuela lo que quiere es paz, construir la paz con justicia, la paz con igualdad, nosotros lo que queremos es la paz y la prosperidad de nuestra patria, paz y prosperidad, paz y trabajo, paz y vida, paz y verdad. Miren quien llegó por ahí, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes serán? Unos visitantes extraños, pero mira quien tienen atrás, ay Dios mío, en cualquier momento le da su coscorrón, coscorrón, coscorrón bolivariano. Bueno hermanos y hermanas, hoy empieza 12 de marzo una jornada, rumbo al 14 de abril, esa jornada va a tener iniciativas muy importantes, nacionales e internacionales, ya a nivel internacional hay movimientos en todos los países del mundo, movilizándose en solidaridad con Venezuela y denunciando la agresión del imperio contra nuestra patria, y a nivel nacional, al lado del trabajo diario, levanten la mano los que trabajan, levanten la mano los que estudian, levanten la mano los que aman la patria, al lado del trabajo diario, del estudio, tenemos que estar pendientes y no vamos a soltar, mira si nosotros somos buenos para algo, es que cuando agarramos algo no lo soltamos, vamos a denunciar el decreto de Obama hasta que llegue el día feliz y bendito y el presidente Obama rectifique como aspiramos que rectifique y derogue ese decreto contra la patria venezolana, vamos a darle con empeño obsesivo por la verdad, el próximo miércoles, Jorge, el próximo miércoles, antes de la Semana Santa, ¿cuándo es Semana Santa? El sábado que viene, dentro de un sábado, bueno, a pesar de que no tiene que ver con esta manifestación, quiero anunciar, aprovechar, adelantado, pues para que todos sepan, voy a sacar un decreto especial de emergencia, tomando todas las previsiones para ahorrar agua, electricidad, para garantizar la estabilidad, es brutal el fenómeno, a pesar de que cayó una garuita antes de ayer, y hay algunas nubecitas, pero no ha llovido, pero nosotros, ustedes saben, somos los hombres de las dificultades, vamos enfrentando con fuerza, nada nos achicopala, cuando vemos una dificultad, lo que pensamos es, tengo que pasarle por encima, vencerla, no hay achicopalamiento, ay Dios mío, que no ha llovido, no, no, ¿cómo hacemos? Para ahorrar agua, electricidad, que haya conciencia, por eso, he tomado la decisión, de declarar toda la Semana Santa, desde el sábado que viene, completo, hasta el domingo de resurrección, como días feriados no laborables, para todos los trabajadores públicos del país, y toda la educación nacional, todos los estudiantes, de escuelas, liceos, universidades, completico, desde ahorita, desde el lunes 20, ven acá, aquí está un aplauso a nuestro ministro, del Poder Popular de la Energía Eléctrica, ayer otra vez, se electrocutó en el Estado Bolívar, una persona que iba a cortar cables de transmisión, muy importantes para todo el país, quedó guindado en la línea, es la guerra terrorista de ellos, cuando Obama firma el decreto, le está dando luz verde a los terroristas aquí, para que se vuelvan locos, y ya están vueltos locos, ya están vueltos locos, no digo más, ustedes saben cuando digo que están vueltos locos, a qué me refiero, locos, locos, no estoy diciendo locos por decir, es verdad, es una locura lo que tienen, vamos contra Maduro con esto, con aquello, con esto, hagan lo que les dé la gana, yo estoy aquí es para luchar, y Maduro va a estar aquí, hasta el último día que lo dejó Hugo Chávez, con el apoyo del pueblo, de la fuerza armada, de la historia, y con la decisión absoluta, que aquí no se rinde nadie, que vengan por mí, pues, hay bastante pueblo para enfrentarlos y vencer, con la constitución y la paz, con nosotros no podrán, que implementen 20 líneas si quieren, aquí estará el pueblo, y tengan la seguridad, que yo jamás me voy a entregar a la oligarquía, no me importan las circunstancias que la vida me coloque, confíen siempre en mí, que yo confío en este pueblo batallador y guerrero, sabremos enfrentar y encarar esta tormenta, solo nosotros podemos, yo me imagino a Ramos Alú en Miraflores, ay Dios mío, sálvanos de eso, ustedes se lo imaginan, yo me imagino a Ramos Alú en Miraflores, y a la semana hay una insurrección nacional, y el pueblo toma el poder insurrecionalmente, entonces, le tocará al pueblo hacer una insurrección general, digo yo, es una idea, pues, cancelado, eso jamás va a ser, digo yo, imaginándose una cosa, ¿verdad? la semana es cuál, por favor, por favor, tomen nota, todos los trabajadores de la administración pública, nacional, estadal, mírense, el ahorro es más del 40% cuando hacemos estas medidas, y estamos llegando a un punto difícil, que hemos ido administrando, 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 y ustedes no saben lo que hemos hecho para administrar eso, esperando las lluviecitas, que con el favor de Dios, nuestro Señor, llegarán, lo único malo es que después anuncian, que llega la niña, y las lluvias de julio van a ser, entonces nos tendremos que preparar, para las lluvias de julio, pero como que es mejor que llegue el agua, ¿verdad? Cambio climático, los fenómenos naturales se han vuelto extremos, y donde antes había algo de falta de lluvia, ahora hay sequía extrema, y donde antes había lluvia fuerte, ahora fíjense las inundaciones en Brasil, Paraguay, Paraguay tiene tres meses inundado, pueblos y ciudades enteras, nuestros hermanos paraguayos, toda la solidaridad con el pueblo del Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, así que desde el viernes, perdón, no, desde el sábado, 19 de marzo, ah, un 19 de marzo, un 19 de marzo, una fiesta me invitaron, yo soy salsero, pero estoy aprendiendo, mira, y en cualquier momento damos tremendo concierto, de corazón llanero, corazón llanero vuelve el 19 de marzo, en el Orsa, el Orsa, del 19 de marzo, hasta el domingo, de resurrección, 27 de marzo, plan especial, de ahorro eléctrico, y de agua, producto del fenómeno, y la crisis del niño, encarando la situación, así que, nosotros tenemos, esta semana, de miércoles, a viernes, miércoles, es 15 de marzo, ¿verdad? 16 de marzo, buena fecha, del 16 de marzo, al viernes, 18 de marzo, vamos a hacer, una gran movilización, contundentes movilizaciones, en todos los estados, y municipios del país, denunciando el decreto de Barat Obama, y levantando el espíritu antiimperialista, de la juventud, de las mujeres, de la clase obrera, de la clase media, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Aprobado, pues? Explíquenlo bien, y luego, el mes de abril, es el congreso de la patria, todo el mes de abril, en abril, conmemoramos, aniversario del golpe, contra golpe y resurrección, 11, 12, 13, y 14 de abril, el 19 de abril, conmemoramos, la fecha histórica, del grito de Caracas, por la independencia, y la libertad, abril, es mes de patriotismo, y nosotros, en abril, vamos a instalar, el congreso de la patria, oído, el congreso de la patria, de mujeres, yo convoco, a todas las mujeres, hasta en el último confín, de la última comunidad, a que se inscriban, y se incorporen, al congreso de la patria, de las mujeres, y vengan a incorporarse, en los planes, sociales, productivos, educativos, culturales, el congreso de la patria, de toda la juventud, venezolana, a toda la juventud, la convoco, a los jóvenes del barrio, de los liceos, a la juventud obrera, a la juventud universitaria, convoco también, el congreso de la patria, de la clase obrera, que viva la clase obrera, convoco, el congreso de la patria, de los militares, en situación, de reserva activa, y desde el corazón, son a todos, congreso de la patria, de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, del país, de todos los colectivos, convoco, el congreso de la patria, de los colectivos, de la fuerza bolivariana, de taxistas, que andan por aquí, de los motorizados, congreso de la patria, de la comunidad empresarial, de empresarios patriotas, de empresarios patriotas, los convoco, ¿Quiénes son ustedes? Que vivan los transportistas, un aplauso a los transportistas patriotas. En fin, la segunda gran jornada de abril será el Congreso de la Patria, que lo vamos a instalar 13 y 14 de abril. Eso va a ser algo que nunca se ha visto en Venezuela, monumental. Ahí vamos a estar todos los que amamos la patria. Nadie se debe quedar por fuera. La comunidad LGTB que está aquí presente, un saludo a la diversidad sexual. Trae su parcarta, mira, homosexual en rebelión. Que viva la juventud. Qué bonita bandera, como dice el canto del tiburón. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. ¡Que viva la bandera! Que nadie se quede por fuera. Estamos preparando las fuerzas, nuevas fuerzas, fuerzas renovadas, nuevos liderazgos, compartidos. Renovar, construir, escúchenme bien, hombres y mujeres de esta patria. Construir desde una profunda rectificación histórica. Construir desde los logros de la revolución. Construir desde la conciencia construida y alimentada por el legado de Hugo Chávez. El renacimiento del bolivarianismo. El renacimiento de la fuerza victoriosa del chavismo. No, el renacimiento es un renacer con más fuerza, con fuerza inaudita, con nueva inspiración que al final es la inspiración histórica de los libertadores. Y en tercer lugar, anoten, primero, la jornada de calentamiento de motores. Del miércoles 16 al viernes 18, ahorita. Después viene la Semana Santa y nos prepararemos para rezar y bailar. Ustedes solo rezan en Semana Santa, ¿verdad? Levanten la mano a los que solo recen en Semana Santa. Levanten la mano a los que rezan y además se toman una malta y van a la playa y bailan un poquito. Semana Santa Sagrada, mira. Llegó la capirucita, capirucita tricolor. Está cumpliendo años. No, miren, ¿ustedes saben quién está cumpliendo años? La hija querida de nuestro comandante Chávez, María Gabriela Chávez Colmenares. Vamos a mandarle desde aquí un aplauso. Y todo el amor, las bendiciones del pueblo de Venezuela. María Gabriela Chávez, hija de nuestro comandante querido. Están tomando nota, ¿verdad? Segunda gran acción, la instalación 13 y 14 de abril del Congreso de la Patria y todos sus ramales, todas sus fuerzas, obreros, clase media, estudiantes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, campesinas, pescadores, profesionales, empresarios, patriotas. Todos, todos los ramales, la cultura, intelectuales, escritores, cantores, bailadores, mesoneros, taxistas. Ahora, nosotros somos, pues, pueblo, pueblo. Y en tercer lugar, tomen nota, esto es muy importante. Yo le di una tarea al compañero Héctor Rodríguez. Quiero que le demos un aplauso al bloque de la patria, diputados y diputadas. Yo le di una tarea al comité promotor del Congreso de la Patria, a Héctor Rodríguez, para que todo el mes de abril cumplamos una tarea especial de identificación, preparación, organización, incorporación, de millones de hombres y mujeres patriotas. Vayamos a tocar la puerta de todos, con amor, con la verdad, y a decirle, bueno, María, ven para acá, Pedro, ven para acá. Mira, mira, ¿qué pasó? Incorpórate, vale, el Congreso de la Patria, la lucha, los programas, la agenda económica bolivariana, la gran misión de hogares de la patria, las luchas que tenemos que hacer por la paz. Ven acá, incorpórate. Y Pedro y María vienen, y tocarle la puerta por allá a José. Y José, y José de repente está molesto, y decirle, bueno, José, está bien, fíjate la guerra económica, fíjate los petróleos. Pero tal cosa, está bien, se han cometido esos errores. Pero solo en revolución es posible rectificar los errores y superar las dificultades, solo en revolución. Porque la revolución es el pueblo hecho gobierno, esa es la verdad. Es como, es como, ¿qué les digo yo? ¿Por qué Chávez me dejó aquí? Estaba nuestro padre, ¿verdad? Nosotros reconocemos a Chávez, nuestro padre fundador. Y él dejó a uno de sus hijos. Pero no dijo, Maduro, hijo mío, solo tú lo vas a hacer. Él dijo, dejó a Maduro, para que entre todos y solo con el pueblo, hagamos todas las tareas que haya que hacer para que la revolución bolivariana continúe en el siglo XXI. Eso fue lo que dijo. Yo por eso le agradezco a todos mis camaradas, gobernadores, ministros, dirigentes, por todo el apoyo que él me ha dado. Pero sobre todo le agradezco a ustedes, hombres y mujeres, que están en la batalla de calle todos los días. A la juventud rebelde de la patria. Por aquí tengo a un lado, quiero saludarlo también de manera muy especial, a Adán Coromoto Chávez Frías. Camarada, gracias por todo el respaldo moral. Yo cuando veo a Adán y hablo con él, a veces siento la voz y el gesto de Hugo Chávez. Lo siento, déjeme decirle. Y siempre hay un consejo de Adán, oportuno. Una palabra cuando hay dificultades duras, una palabra de aliento, siempre, Adán. Gracias, hermano. Ven acá para darte un abrazo, pues. Gracias. Y desde aquí le envío un saludo amoroso a doña Elena de Chávez, a la madre amada de nuestro comandante. Al roble del llano, el maestro Hugo de los Reyes Chávez. A todos sus hermanos, Nacho, Argeni, Adelis, Aníbal. A todos, a sus hijas, a sus hijos, a todos siempre. Y esta lucha es de todos. Por eso creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de hacer una gran convocatoria, una gran inscripción nacional, un gran censo nacional de patriotas, de bolivarianos, de chavistas auténticos. Convoco a una gran inscripción nacional en el Congreso de la Patria desde el primero de abril de este año, viernes primero de abril, a todos los movimientos sociales, fuerzas políticas y sobre todo al pueblo de a pie. Vamos a hacer una gran jornada de inscripción, de organización, para que el Congreso de la Patria tenga pies firmes en cada comunidad, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado. Yo inclusive he pensado, no sé si ustedes están de acuerdo, que saquemos un carné del bolivariano, del chavista, pero de todos, más allá de los partidos. Que ahí aparezca uno así. Saca la foto ahí. Se tome la foto así. Un carné del patriota. Convoco a todos. Y ahí establecer una red de organización del siglo XXI. Un carné con su chip, donde uno le llegue toda la información, las convocatorias, las propuestas. Donde todo el mundo se organice para trabajar en el Mercal, en el Peneval, en el mercado comunal, en su comunidad. Y acabar con el bachakerismo y la guerra económica. ¿Ustedes están de acuerdo que hagamos esa gran jornada? Entonces voy a declarar aprobada la jornada nacional de identificación del chavismo bolivariano, a partir del primero de abril. Yo pido el apoyo de todos. Son tareas para prepararnos para lo grande. Si nos buscan por aquí y nos buscan por allá, vamos a ganar la paz y obtener la victoria por aquí o por allá. Pero eso sí, esta revolución no se entrega. Este pueblo no se rinde. Vamos a construir la fuerza antiimperialista, humanista, de las nuevas victorias, del futuro que nos espera. Y como yo siempre digo, con las dos manos, con una aquí, parando la conspiración, y con la otra, sembrando, trabajando. Hoy hemos desplegado, bueno, los nuevos planes que yo anuncié. Hoy arrancó en 23 estados del país, casi en 200 municipios, el plan piloto que va a expandirse con rapidez. Ustedes saben que yo le entregué los Mercal y los Pedeval a una mujer y a la Fuerza Popular. Hoy arrancó la propuesta que hicieron las mujeres, revitalizar el Mercal casa por casa. Hoy arrancó en 23 estados del país, más de 200 municipios. A las 11 de la mañana habíamos atendido a más de 50 mil familias en su hogar, con el Mercal. La meta es mucho más, ustedes saben, estamos arrancando el plan piloto. Y el viernes y sábado que viene arranca el plan bodeguero comunal ya reestructurado en más de 8 mil puntos del país. Los bodegueros en manos de la comunidad, para alimentar los mercados comunales, directos, sin intermediarios, sin bachakerismo, ojo pelado. Por eso es tan importante la inscripción que vamos a hacer, para uno poder convocar en términos reales a la comunidad alrededor del centro productivo, del centro distributivo. Público, público, el nuestro, y privado también, privado, para apoyar, para mejorar, para estabilizar, para romper y derrotar la guerra económica. Hoy también se desplegaron 225 ferias del pescado. Eso debe multiplicarse por dos, almirante Belisario, porque el viernes que viene arranca la Semana Santa, y ya la feria de pescado viene del 27 de febrero. Todos los fines de semana, tenemos que articular la producción, elevando las capacidades de pesca en el mar, en los ríos, este gran movimiento, el Consejo Nacional de Pescadores y Pescadoras, el Frente Nacional de Pescadores y Pescadoras, y la feria del pescado tiene que irse estableciendo como una estructura nueva, de distribución de la proteína animal que nos viene del mar. Es lo nuevo que debemos consolidar nosotros, y sólo nosotros podemos hacerlo. Y mañana, como decía aquel, ¿se acuerdan? Hay mañana, mañana es domingo, 13 de marzo. Mañana tenemos un día nacional de siembra, domingo de siembra, en agricultura urbana y en la agricultura extensiva de los campos venezolanos, vigilando, impulsando los planes de siembra. Voy a hacer una pregunta sincera, aquí, perdón, la respuesta que sea lo más sincero. Escúchenme bien. No vayas a levantar la mano, mira eso que está ahí. ¿Qué dice ahí? Soy imperio. Lo que no sabes tú es que nosotros, hoy más que nunca, somos el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez. Mira, ahí está el diablo mayor, líder de la contrarrevolución fascista. Ahí está el líder, ese es el líder, el jefe. Don Ramos Alu, ¿quién lo iba a pensar? ¿Ah? ¿Quién iba a pensar que un dinosaurio como él iba a terminar siendo el jefe y el líder supremo de la oposición venezolana? ¡Ay Dios santo! No, no descuidemos, miren cómo los dinosaurios se transmutan. Son mutantes. Se esconden y cuando ven la oportunidad, uno se descuida, surgen mutantes. Una pregunta. Y con esto vamos terminando ya esta gran movilización antiimperialista y de conciencia. ¿Quiénes de ustedes están participando ya y sembrando en algún proyecto de agricultura en el país? Ya va, ya va. El que levante la mano, le voy a mandar un micrófono para que me conteste dónde, cómo y qué está sembrando. Por favor, micrófono. Vamos a dar oportunidad aquí a esta mujer que tiene una... ¿Quién quiere de ustedes hablar del proyecto? Esta muchacha, mira. Aquí, levanta la mano. ¿Quién de ustedes? ¿Dónde está sembrando? ¿Qué está sembrando? ¿Cómo están participando? ¿Quién de ustedes? Levanten la mano en firme. ¿Ah? Ya va, ya va. Guatire, ya. Guatire, el pelúo. El pelúo, vale. El pelúo. Mira para abajo a tu izquierda. Eso. El guatire, el guatire. Territorio caribe. El guatire. ¿Qué están sembrando? Mira, estamos sembrando yuca, plátano, tomate. Tenemos una casa cultiva de 180 metros cuadrados. Esperando a la... Mira. ¿Cómo te llamas tú? William Rivas. William, ¿qué edad tienes tú? Treinta. Treinta. ¿Y ustedes tienen qué? Una comuna. ¿Qué organización tienen? Somos la Fundación Cultural Territorio Caribe. Es un núcleo endógeno, un parque que está abandonado y nosotros lo recuperamos. Un aplauso. La juventud organizada. Desde Guatire, Territorio Caribe. Garantizando la soberanía alimentaria para el pueblo venezolano. Que viva la agricultura urbana. Que viva el espíritu de siembra. Que viva el trabajo productivo. Que viva la juventud. Gracias, William. Vámonos por aquí. Vamos a ver por aquí una mujer. Una mujer por aquí. No, usted es otro tema. Ustedes quieren hablar de otro tema. Es de agricultura. Ven acá. Ayúdame ahí, pues, a meter el ojo. ¿La UNED está sembrando? ¿Dónde? Mira, vamos a ver. Un aplauso a estos jóvenes estudiantes universitarios. De la Universidad Nacional. Por favor, Zambrano. Dale, pues una mujer por aquí primero. ¿Qué estás sembrando tú? Tenemos en la Comuna Bicentenario, el Consejo Comunal, Camilo Cienfuegos, Parroquia La Vega, Parte Alta. Ahí estamos sembrando una hectárea completa dividida entre varios sectores de siembra. Hay tomate, pimentón, malojillo, hay matas medicinales, hortalizas y lo que es, sobre todo, el ajo porro. Todos los cebollín, eso es lo que estamos comenzando. Ya que la sequía estaba un poco fuerte, nos tuvimos que organizar y poner de las tomas de agua y los tanques hechos por nosotros mismos y los que nos dejó nuestro comandante Chávez. En el agua, en el agua, en la vega, ahí con Jacqueline, ahí hicimos la fiesta del agua y tenemos ahí nuestros tanques que nos abastecen, presidente. Te amo. Quiero darle un mensaje a Siria que no se ponga celosa porque todas las mujeres lo aman y lo defienden, presidente. Ella no es celosa y yo amo a todas las mujeres de la patria, mi amor, mi corazón, de hermano, de hijo y de padre. Las amo, pues, como un hermano, como un hijo. Tienen que acompañarme, mujeres, ustedes a mí, en todas las circunstancias de todos estos años. Gracias, mujer, por tanto amor. Vamos a ver, ustedes están sembrando, muchachos. ¿Cómo hacemos para que el micrófono llegue allá? Ya se está colocando, no se pierdan la canción tiburón de la mano de la orquesta El Comandillano. Vamos a escuchar a la juventud de la UNES. Ciudadano presidente, le habla el supervisor de la Policía Nacional Bolivariana, Edgar Fermín. En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, gracias al apoyo del mayor hombre leal, patriota, Ronald Blanco Lacruz, tenemos una siembra en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Tenemos lechuga, pimentón, patilla, todo con el apoyo de los estudiantes y las estudiantes que hacemos vida en la universidad. Ciudadano presidente, de igual manera, le queremos significar que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad lo apoya en todas sus políticas en cuanto para seguir manteniendo esta revolución. Ciudadano presidente, muchas gracias. Un aplauso para la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, para que ustedes vean. Aristóbulo, un micrófono ahora para Aristóbulo. Mañana domingo vamos a dejar el día a explicar los planes de siembra en el país, a activarlo, a supervisarlo para que nadie nos caiga a coba, a buscar los problemas que hay con riego, semilla, maquinaria. Va a ser un domingo de siembra de la patria entera y activar con mucha fuerza la agricultura urbana como complemento. Agricultura urbana. Ustedes saben qué porcentaje de la población vive en las ciudades en Venezuela. El 83%, solo el 17% vive en los campos. ¿Por culpa de quién? Del capitalismo petrolero que nos impusieron 100 años. Por eso es tan importante rescatar para nosotros y para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras nietas, rescatar las costumbres de siembra, la cultura productiva. Una gran revolución paradigmática en la visión económica de las ciudades busca la agricultura urbana. Yo pido todo el apoyo de la familia venezolana para los planes de agricultura urbana en cada rincón, en cada balcón. Aquí en cada balcón pueden hacer cosas. Y nuestros niños aprenden. Y uno siente la felicidad. ¿Quién no ha criado... Perdón. Rectifico. ¿Quién no ha cultivado, qué les digo, un rosal bello? ¿No sienten feliz cuando las rosas salen? ¿No sienten felicidad cuando tienen un grupo de orquídeas bien bonita y se la muestran a todos los vecinos? Bueno, es la felicidad más grande que uno pueda sentir cuando tienen su balcón en un patio junto a sus niños, junto a los jóvenes. Miren cómo esa familia. Aquí unos vecinos. Hagamos paso a paso, desde lo más pequeño hasta lo más grande, una patria productiva, próspera, de trabajo. Solo el trabajo nos dará la riqueza que necesita la patria para superar este momento económico difícil solo a través del trabajo. Quien venga a decirle lo otro es mentira. Es mentira. Y así como digo que solo al trabajo, solo con la revolución bolivariana y Nicolás Maduro en la presidencia podemos encarar esta tormenta y proteger al pueblo venezolano y superarla definitivamente. Es así. Lo digo con humildad porque soy un obrero. Soy un hombre de la calle. Yo sería feliz yéndome ahorita caminando por aquí por la varal y agarrar el carrito por puesto que va hacia el valle y después bajarnos y caminar por la calle 14 y ir al club residencia venezuela y ponerme a jugar dominó ahí tres, cuatro horas compartiendo con los amigos del valle. Porque yo vengo de ahí, de donde están ustedes. Pero la vida me colocó aquí donde estoy. Y si la vida, yo el comandante Chávez me colocó aquí, aquí voy a seguir por voluntad del pueblo y por la unión cívico-militar. Aristóbulo, Aristóbulo, Aristóbulo. Un aplauso a Aristóbulo, ¿vale? Un aplauso a Aristóbulo. Aristóbulo. Bueno, presidente. Vamos a informar el plan mañana, domingo de siembra, para que todos se incorporen. Está bien. Primero le vamos a dar un parte de hoy. 1.187 puntos de alimentación. Hay que felicitar a nuestro ministro de alimentación y a todo el equipo de alimentación y al Poder Popular. Nos desplegamos en todo el país. A mí me correspondió Katia, presidente. Estuve en Katia, en Gramovén. Nada menos que en la comuna socialista allí en Gramovén, con más de 30 consejos comunales. Y es bueno que mostrárselo al país, la organización. Por ahora, fui con Daniel, que me acompañó, y toda la estructura nuestra de Katia estaba montada. Es un ejemplo lo que están haciendo allí de organización y de disciplina desde los jueves. Y van todos los consejos comunales en su horario, presidente. Y 227 puntos que tiene... Mañana vamos a tener la siembra. Estamos desplegados. Nuestra ministra Lorena, ministra de Agricultura Urbana, va a estar en Lara. La ministra Isis Ochoa y las comunas van a estar en Aragua. La ministra Gladys Requena y las mujeres le toca a Miranda, en el TUI. Al ministro de la Juventud le toca a Carabobo. Le toca a Carabobo. Y yo, como soy el mayor de todos, voy a estar con la juventud en Carabobo. Vamos a desplegarnos en varios estados, presidente, con la siembra. Y todas las UVC, todas las UVC deben tener asamblea para designar al responsable de siembra de las unidades de batalla Bolívar Chávez, presidente. El día de mañana. Sembrar, sembrar, trabajar y dejar al tiempo hacer prodigios, como dijo el libertador Simón Bolívar. Trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria, que es lo que vamos a tener. Luchar por la dignidad y el decoro. Luchar con nuestras banderas antiimperialistas y todos los días de la vida ganar la paz. Todos los días de la vida ganar la nueva economía con los 14 motores, sí, son 14 motores. Y a nosotros nos mueve es el amor. A nosotros no nos mueve ni el odio ni el revanchismo. Nos mueve el amor. Y a quien lo mueve el amor solo tiene un destino, la victoria. ¡Que viva el pueblo antiimperialista de Venezuela! ¡Que viva el generalísimo Francisco de Miranda! ¡Que viva el legado de los libertadores! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Siempre venceremos! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias hermanas! ¡Adelante al trabajo! ¡A la siembra y a la paz! ¡Música! ¡Vamos a la paz! ¡Ok! ¡Vamos a la paz! Al viernes 18 de marzo habrá movilizaciones en los estados y municipios del país. Asimismo anunció la instalación del Congreso de la Patria los días 13 y 14 de abril. Declaró abril como el mes de patriotismo. Anunció que para el 1 de abril se hará una gran jornada de inscripción nacional en el Congreso de la Patria para establecer la red de organización del siglo XXI. Anunció además que este viernes y sábado se inicia la regularización de los bodegueros. Más de 8 mil puntos del país para evitar el bachaqueo y la cola. Asimismo recordamos que para este domingo anunció la revisión del plan de siembra impulsando estos dos planes en diferentes estados. Ha advertido el vicepresidente ejecutivo de la República Aristóbulo y Túnez que las VCH deben designar a los responsables de siembra. El pueblo venezolano se volcó a las calles este sábado para decir no a secreto que coloca Venezuela como una amenaza inusual. A los Estados Unidos han atendido las manifestaciones de este poder de este poder popular. Ellos hacían estar en paz y poder desarrollar asimismo poder aportar con esfuerzo y trabajo en paz a la superación de esta coyuntura económica que atraviesa el país. El presidente de esta hora en Arbola una vez más el tricolor nacional recordando que un día con este 12 de marzo se llevaba y se alzaba por primera vez en el Caribe es el tricolor símbolo patrio que identifica a los y las venezolanos ha manifestado que el tiburón como es reconocido en otra hora la participación del imperialismo en Latinoamérica debe quedar fuera y lejos de las aguas de nuestro Caribe y de nuestras fronteras ha manifestado que reuniones como el Alba como Petro Caribe como Unasur continúan liderando la derogación de este decreto asegura el mundo en cero está respaldando a favor de Venezuela tiburón 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 va afuera tiburón que bota en la orilla tiburón mira que viva Venezuela tiburón que bota en la orilla tiburón y con él construyendo una patria nueva camino también el jefe del rioje de la patria Rodríguez a continuar la visita casa por casa llamando al pueblo venezolano a la incorporación a este congreso de la patria en su diverso capítulo el capítulo de mujeres el capítulo de quienes están en pro de los trabajadores de los empresarios vemos pues diferentes anuncios importantes también el poder congreso nacional ha solicitado ha decretado en medio de la ley de emergencia días en esta semana mayor para confrontar un ahorro necesario de cerca de 40% en el sistema eléctrico dado el fenómeno el niño anunció que el gobierno venezolano no se decae en cara a las soluciones y es por ello que ofrece estos días festivos para que el pueblo venezolano pueda aportar de esta manera con el ahorro energético asimismo aseguró que ya se adelantan planes para confrontar el fenómeno de la línea que es todo lo contrario a la sequía se esperan fuertes lluvias para el mes de julio y ya el gobierno venezolano tomó las revisiones en este sentido vemos pues que el pueblo se mantiene en los alrededores lo pueden apreciar en las imágenes de las cámaras que le ofrecen a esta hora cuando el digital señala que son las cuatro y cinco minutos se mantiene repleta la plaza Oliar y los alrededores de la ciudad se quedan en una masiva movilización en horas de la mañana en rechazo en repudio a la ratificación de un decreto imperial el jefe de estado a esta hora se retira al pueblo y también por eso no se rita presidente a la ciudad de los balcones también el pueblo venezolano le saluda a diferentes familias se han asomado a los balcones para saludar al jefe de estado en este momento vemos también la saludación a alguna de las personalidades que se han acercado a Tarima para poder compartir esta corrida por el pueblo venezolano vacilación que se han acercado hacemos entonces este arrancamiento por parte de la comunidad locales que se han llevado a también ayudar a la presidencia del gobernador a la llave por la referencia histórica que se han acercado y que se han acercado a la presidencia y que se han acercado por el momento con esta información nos pedimos a esta transmisión de radio y televisión que se han acercado ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio la la y la y y la